Momento de tomar contacto con nuestro móvil. Nos vamos hasta Gualeguaychú nuevamente al encuentro de Sabine Belcheri. Sabine, adelante. Bien, sí, seguimos aquí en Gualeguaychú, en este caso en la Jefatura Departamental de Policía, porque hay dos temas que tienen que ver con noticias policiales. Uno de ellos, bueno, la búsqueda en primer lugar y luego que dieron finalmente con una mujer que se había ausentado de la residencia Alas Desatadas. Alas Desatadas es una residencia de la Municipalidad de Gualeguaychú que fue construida para albergar transitoriamente a mujeres víctimas de violencia de género. Bueno, después de la intensa búsqueda y que, digamos, se viralizó la foto de esta mujer, la policía pudo dar con su paradero. Eso por un lado y por otro lado también algo que ha, digamos, conmocionado quizás a la comunidad policial y tiene que ver con que tres policías fueron detenidos por una causa relacionada a la venta de drogas y uno de ellos trabajaba aquí en Gualeguaychú, en una de las comisarías de esta ciudad. Por eso estamos con el Jefe Departamental de Policía, el Comisario Mayor César Primo, que ha tenido la gentileza de recibirnos aquí en su despacho. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, por un lado la búsqueda de esta mujer fue el sábado, ¿verdad? Sí. Nosotros tomamos conocimiento el día sábado. La comisaría cuarta recepciona una denuncia por parte de una de las responsables de la Casa de la Mujer a las desatadas, como una introducción bien lo acaba de decir, ¿no? Donde requería la búsqueda de una persona que estaba alojada ahí, una víctima de violencia de 44 años de edad. Ella había salido con intenciones de ir a cuidar a su mamá, que estaba enferma, ¿no? Nunca llegó, así que, bueno, se comienza la búsqueda a entrevistarnos con diferentes personas, familiares, hasta que se logró dar en el día de ayer, ya alrededor de las 12 horas. Ella estaba en un domicilio particular, estaba bajo su consentimiento, ¿no? Por voluntad propia, estaba bien de salud, así que, bueno, fue entrevistada. Y, bueno, ahí es donde se cierran, ¿no es cierto?, las búsquedas, informan las autoridades judiciales. Claro, la alarma se encendió cuando no volvió a dormir esa noche. Sí, 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 exactamente. Porque ellas, por lo general, avisan de que salen, van a determinado lugar, dejan siempre un número de referencia, un número de contacto alternativo, ¿no? Y, por lo general, también dan cuenta la hora que van a regresar. Y eso es lo que los alarmó, ¿no es cierto?, no tenían noticias de ella. Claro, claro. Bueno, finalmente, ¿bien? ¿Bien estado de salud? ¿Todo...? Sí, 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 por suerte, bien, bien, bien. Bueno, por otro lado, ¿cómo cayó, primero en primer lugar, no?, ¿cómo cayó en la comunidad policial esta noticia de policías detenidos en una causa por venta de estupefacientes? Bueno, como también lo acabo de decir, estamos conmocionados, ¿no?, porque son las cosas que nos duelen, ¿no? Bueno, pero lo que es digno de destacar es que es una investigación que ha llevado adelante la propia policía, en este caso la Jefatura Departamental Uruguay, junto con Prefectura. Ellos fueron los encargados, ¿no es cierto?, de llevar adelante esta investigación bajo la órbita de supervisión desde la Justicia Federal de Concepción del Uruguay. Y considerando que uno de los detenidos estaba aquí en funciones en Gualeguaychú, ¿tuvieron que prestar colaboración desde la Jefatura de Gualeguaychú? No, en este tipo de procedimientos siempre se presta colaboración, tiendo en cuenta la magnitud de lo mismo, ¿no? Son varios allanamientos, así que, bueno, en este caso sí colaboró la Departamental de Gualeguaychú con la División Topsicología, con la Guardia Especial Nuestra, ellos concurrieron el día viernes a Concepción del Uruguay, ¿no es cierto?, y se ponen a disposición de los responsables de la Jefatura Departamental. ¿En qué comisaría de la ciudad se encontraba trabajando y hace cuánto tiempo aproximadamente? Estaba en comisaría octava acá de la ciudad y alrededor de cuatro meses aproximadamente se encontraba desempeñando función en la Departamental. ¿Detalles respecto de la causa? ¿Maneja algunos? No, 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 no. Eso no, eso. Más información, ¿no es cierto?, tendrían que requerirse a la Departamental Uruguay. Muy amable, muchas gracias. Por favor. El comisario Mayor César Primo, jefe de la Departamental de Policía de Gualeguaychú, entonces con estos dos temas, pero bueno, como bien decía, respecto de este último tramitado en Concepción del Uruguay desde el juzgado de allí. Muy bien, Sabina, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.